Edgar Alonso Villegas Saracín alias El H, presunto narcotraficante y jefe de sicarios de los Salazar, brazo armado del cártel de Sinaloa en el estado de Sonora en México, fue ejecutado por sicarios cuando se encontraba dentro de una barbería ubicada en la capital de la entidad, Hermosillo. En redes sociales circulan imágenes del cuerpo sin vida del hombre quien al parecer recibió el disparo en la cabeza mientras era atendido en la estética ubicada en la colonia Libertad. Se trata del segundo asesinato en contra de los Salazar, quienes operan para el cártel de Sinaloa, en específico para los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, pues el fin de semana Juan Francisco Herrera Ortiz alias El Brujo, de 34 años fue asesinado por un grupo de sicarios junto a su esposa y una de sus hijas pequeñas, crimen que en un inicio fue adjudicado al cártel de Caborca encabezado por Rafael Caro Quintero, alias El Narco de Narcos, quien se deslindó mediante narcomantas en donde acusaba a otras personas, incluidos varios funcionarios. A decir de reportes de autoridades mexicanas, aunque hasta el año pasado Caro Quintero tenía buenas relaciones con el cártel de Sinaloa y sus líderes Ismael El Mayo Zambada, así como los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar alias El Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias El Alfredillo y Ovidio Guzmán López alias El Ratón o Nuevo Ratón, eso se terminó y ahora El Narco de Narcos busca recuperar la zona que alguna vez controló de la mano un grupo armado conocido como La Barredora y que en conjunto se autodenominan cártel de Caborca o La Plaza, el cual pele el control de la zona al cártel de Los Salazar. ¡Gracias!